2 de internet, 2 de youtube, GTA V, esta serie que tanto os gusta ostia 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 que me mato ostia y os podéis imaginar que estamos con J Madra qué te pasa chavales hola buenas tardes este gran compañero que hace tiempo que no grabamos juntos no hace falta que la destroce sino que subo ya ya es que vamos ahí dispara dispara que vienen que vienen vamos hacia ellos y he volado está en el suelo he volado he volado corre 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 dispara y eso de esto está ahí está ahí estás los compañeros los compañeros que pesa hostilaje que tengo 14 comprado que venga que venga las maneras más épicas de empezar un vídeo se suponía que vamos a ir a cazar pero ahora vamos de elegantes mirad vamos a ir no sé falta pues me he quedado pillado ostia Frank voy a tirar con lo metido ¿de dónde está? que le meto yo otro desde donde le meto ahí no sé del yate creo o desde la orilla va o el mar que yo no lo veo eh no sé cómo te han pegado ese tiraco ya ya a que nos vamos aquí tío ya venga el mejor jugador del mundo el minecraft ahora chavales vamos a chavales pelea ven aquí no corras espera como un hombre ostia me ha reventado la cabeza me ha reventado la cabeza me ha reventado la cabeza ahora puños americanos no no tengo ahora puños a puños te vas a cagar por detrás no eh ya no te he enseñado a pegar por detrás wow wow que ostia oh 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 que ostia no que yo estaba más tocado de antes no que yo estaba más tocado de antes me has dejado en rojo me has dejado en rojo suicidate y hacemos bien la pelea porque yo estaba más tocado un poco a ver madre mía peleas entre las manos espérate espérate vale yo estoy aquí donde esta jota madre a este que derriendo vente vente aquí vente aquí donde estas? aqui que me han metido al lado de otra punta joder ostia y no le doy vente vente lo malo es que cuando hay una hacha no te dejan esquivarla va espera espera eh vamos vente 2 3 listo que joder que joder que mala persona no tiene que suicidar no? no 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 ah no no que viene que viene que viene que viene muere como esquivo pim pam donde esta tío la mierda oye gente ya estamos en paz Tiene aquí un... Vamos, ¿qué hay que hacer? Vamos a... Vamos a vengarnos Vamos a conquistar el yate Eh, que me están disparando Eres tú ¿Hacemos la pelea o no? No, no, no Vamos a la... Vamos a la conquista del yate ¿Eh? ¿Pelea limpio o sucio? Limpio Vale, va A puño A puño No, no, no Toma, toma Ya está, ya está A ver, ahora bien la pelea Hacemos bien la pelea Espérate, mira Ponte en esta banda del fuego Eh, que te veo He dicho limpio o no sucio Ah, vale, vale, vale Tres, dos No, no, ponte en esta banda No, espérate Ahora Tenemos que pasar el fuego Ponte lejos Bueno, ya las pasas Oh, oh Madre mía Madre mía, Willy Te veo y te golpeo Me ha reventado Me ha reventado No, porque no esquivo Cuando hacéis el combo ese No te esquiva el personaje Ya Vamos, vente, vente Qué hostia Lo había esquivado Lo había esquivado Me revienta Me revienta Me revienta Me revienta Me revienta Y ahora me ha suicido por ti Yo os senté Y todos sin mí No, no, no 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 Vamos a por Vamos a por la gente Espérate que te estoy viendo Hostia No se ve nada ¿Qué hora es? Acabar el corte inglés Espérate Que son bengalas ¡Eh, eh, eh! ¡Qué crema! ¡Qué crema! Espera, espera No me mates Me voy a tomar una bebida energética Oh, pues yo A mí no sé si me quedan Que no los veo ni nada ¿Sabes? Es que te esperes Que yo voy a nooscopes ¡Qué asco! ¿Con qué me has matado? A la escopeta Todo el rato ¡Qué asco! Yo vivo nooscopes Aperitivos No tengo aperitivos Voy a arder en el infierno O en el cielo O en el cielo O donde tú quedes ¡Toma! Y me vete un tiro antes Bueno Y me echo la barbacoa Va, 4-4 En paz Ya está Vámonos Suelta la arma Vale, vale Que no apunte ¡Apuños! Que no, ni apuños no le eches Vale, va Vamos a por la gente Hostia Ni porras tampoco ¡Eh, que me revienta! ¿Con qué volteo? Churrero este Churrero este Que me quiere trolear ¡No! Vamos a ver si caes A ver si caías Te ha avisado 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 Eh, párate Párate ¡Párate! ¡Mate! Me cago en el todo Va, en vez de pelear Nosotros Matarnos Nosotros Vamos a por la gente Vamos al llate Vamos al llate ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no! El helicóptero El helicóptero ¡Lui! Que no me dispares Vale A ver, ¿dónde hay peña? El helicóptero El helicóptero ¿No lo ves? Ya no lo veo Vamos al llate Vale Eh, el tío ese El tío ese Que viene Que viene Que viene, mira, mira No, pero a mí no Ojo ¿Para qué me apuntan? Bueno, la han matado Y te has reventado Pero bueno, está bien Me da igual Iba a matarnos Lo prevenía Perfecto En la que llevo sus dalas Munición ¿Dónde voy a irte o golpeo? No, no, yo te golpeo A ver Eh, que vuelve ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, tío, vámonos Mira, chavales Voy a enseñar la indumentaria de caza Te voy a quitar el elegante ¡Uy! Madre mía, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Ha sido increíble Lo siento, lo siento No, no, chaval No, ya te persigue la poli Por el carro Hostia Los nosecops ¿Los qué? Nosecops sin apuntar Que le he dado un pavo A muchos sin apuntar No, no, tío Vámonos a ir a la caza Vamos Eh, que me dispara Jotamadra No, no, no Te apuntaba en la cabeza Pero no te he disparado Eh, te persigue la poli ¿Quieres que te ayude? No, da igual A ver si llega No, lo voy a probar Con la plasma Claro que llega ¿Qué es? Misil La escopeta corredera Ay, la de dos balas Ah, ya se puede Eh, que me van a llevar a mí también Yo me encargo Que no llega ¡Hacha de guerra! En combate Vamos, vamos Hostia Espera No, compañero Vamos ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Algún problema? ¿Algún problema? Vengo Dos descompetadas Nos han matado Tío, nos han matado Los dos Me cago Hombre, igual escapeta No hay Bueno, no Con honor Y a ese coche De la poli Y vamos al yate Vale Y vamos a poner un helicóptero en el yate No, ¿y si vamos a...? A ver tú No me rayo la cabeza ¿Pistola de comando? No, no me jodas Que le meten un empujón al policía Pistola a ventaje ¿Qué es la pistola a ventaje? No lo quiero saber A ver, la pistola de vengada Yo quiero munición En la pistola de vengada Inventario Munición De pistola de vengada Al máximo ¿Dónde estás? Que te veo y te golpeo Oh, vamos al gym Vale, va Pues tendrían que hacer Que podías ir al gym Para ponerte más fuerte Eh, hoy se ve en el directo De esta serie ¿Ha que si de otra? ¡Sí! ¡Tarán! ¡Tarán! Vamos a cazar No, es que aún es muy pronto Ahora vamos a hacer Vamos a poner helicóptero en un avión Y nos vamos por ahí Vale Somos cazadores de noche, ¿no? Ahora de gente Claro Los cazarecompensas Ah, vale, vale Que somos cazarecompensas A ver, ¿hay alguna recompensa ahora? Me he librado, me he librado Me he librado Hay una recompensa Vamos para allá Pues está aquí, ¿eh? Hay una recompensa O sea J, madre ¿Qué seré yo, no? Tendré que matar a mi compañero ¿Yo? Si no me ha avisado Eh, que no me ha avisado Si no me lo diría A ver Ah, te digo, si es verdad Porque tampoco he robado ningún coche Así que ¡Qué mentiroso! Va, vamos a por un helicóptero avión O lo que se mueva O un montón Y jugamos un partido de tenis ¿Eh? Jogamos un partido de tenis Eh, te admití una recompensa Eh, que no quedó Amigo, lo siento Pues te quemo Te miro y te quemo ¡Ostio! ¡Qué ostio! ¡Qué ostio! ¡Qué ostio! ¡Oh! Tú sí que tenías recompensa ¿Yo? Mira, vente Va, mátame Pero a puño Si te digo que te he puesto Yo una recompensa Ah, vale No, que broma O sea, tú... A ver, ¿dónde estás? Yo, no Es que me carga muy lento esto A ver, ¿dónde estás? Pues me ha ganado Mil pavos Porque tenías recompensa, tú ¿Ah, sí? Ah, pues qué bueno Creo No sé si me ha ganado al final A ver Ten cuidado Beltrán ha ofrecido una recompensa De mil por ti ¿Qué haces? Quiero mi dinero Ah, le acepto Yo quiero... No, no, tarde, tarde No, que no, que no No, no, no Hazla No, eh, no me jodas ¿A puños o pelea, pelea? Eh, pelea, pelea, ¿no? No, no, a puños, va Hasta que lleguemos a cinco No, en primera persona Yo voy a jugar en primera persona Yo también, va ¿Y a qué arma? La carabina especial, ¿no? Que te reviendo Espérate, a ver ¿Cómo? ¿Esos a francos? ¿A francos? Sí, tío Porque yo soy muy malo, franco Venga Espera Venga, eh, eh, ¿qué es esto? ¿Estás jugando a primera persona, cabrón? Sí, sí, sí Oigo en serio ¿Qué es lo que doy? No, me ha matado Me ha dejado en rojo, eh Me ha dejado en rojo No sé ¿A sniper? No, si vamos a sniper Ahora, ahora que te he matado Yo tengo que cambiar de arma Y voy a ir a bengala Pero si en primera persona Si voy a sniper, si en primera Pues iba en primera persona, tío No estaba en tiro Vale Bueno Ahora yo voy a ir a SMG A subfusil Yo voy a ir a subfusil Ya pistola Pues te tengo toda la ventaja Pero a primera persona No, no Voy a ir Voy a ir a A metralladora No, ves a subfusil Mira esta chica Espérate, espérate Mira esta chica Mira cómo se me pone ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que, que, no Me ha rechazado, tío Me ha rechazado Ah, bueno Por lo menos me ha dado 25, cabrón Ay, le he matado al otro Ay, que viene Venga, que tiraco Joder, ese tiraco Venga, sniper Cada vez Es que ya sé Cómo se utiliza el sniper Yo voy a sniper Si quieres No, da igual Eh, ¿por qué es todo esto, eh? Eh, espérate No me gusta Que nos salgamos En el mapa Que voy Eh, que va en coche Pues toma coche Ha reventado Vivo Tío, ¿por qué voy en primera persona? Ah, yo voy en primera persona Ay, ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Eh, eh, que asco Que asco Y dentro del coche No, voy a hacer una cosa No, no te enfades conmigo, porfa Oh, ya Ya, ya me voy a meter mis ideas con toda la cabeza ¿Cómo lo sabes? Porque me lo imagino Pero vamos ¿Vas a primera persona Con el apuntado de hierro? O con el apuntado de... Que si vas a tener apuntado de hierro Empeñada de persona normal ¡Hostia! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡No te cuento la baja! ¡La cocha! ¡No te cuento la baja! ¡La coña! A ti tampoco No te ha contado la baja ¿Qué haces o no? Ya Porque te han muerto Ya, pero te mato Ya, pero te mato Me va quedando de uno Está bien eso Porque soy bueno A lo mejor sí que te lo ha contado No, creo que no Joder, tío, cada vez me voy más lejos Me voy más lejos No veo nada, tío, con la cámara ¿Cómo se tira un C4? Uy Así Uy, y me mata ¿Me ha matado? Ya Es que no me acordaba cómo se tira un C4 El último El último A Sniper Y podemos ir sin primera persona Yo voy a pillar la tercera Amor Ah, pues ya no Pam, pam, pam Vale, yo no sé Espérate Ahora te lo digo No Si está ahí el coche que está Que viene Que viene ¡Uy, tío! ¡Hacha! ¡Hacha! Vale, vale, espera, espera, espera ¡Hacha! Que no la tengo puesta ¡Qué asco de persona! ¡Qué asco de persona! ¡Te he empatado! ¡Te he empatado! No, vamos a ir a 12 No, vamos a ir a 12 No, vamos a ir a 12 No, vamos a 4 a 4 Voy a ir Voy a ir ¿Voy a ir? ¿Y mi dinero? ¡Ah, chaval! Cuando te veas te reviento Pero que ya está ¡Y de esto de dinero! Eh, que hay un... Espérate, espérate No hay día, no hay día Tengo idea No me dispares, por favor, no me dispares Vamos a ir En camión de bomberos Eh, porque han matado al conducto, ¿eh? Ahí al copiloto Eh, que tengo aquí a un cadáver ¿Qué? ¡Me tengo un cadáver! ¡Hostia! ¡Hostia, chavales! ¡Que tengo un cadáver! ¡Eh, eh, eh! ¡La poli, la poli! ¡Venga, tío! ¡Que me está reventando con el agua! Ah, vale Yo me encargo, yo me encargo Para... 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 Yo también tengo un camión de bomberos Vamos a la montaña en camión de bomberos ¡Piri... Piri... hostia, ha petado Hostia, hostia Que nos ha reventado un tío ¿Qué hijoputa? A mí también, a mí também Que viene Me ha reventado Te viene A apoder A apoder a muerte A apoder a muerte A apoder la full sniper, tío Que, ahora sí Yo soy buenísima sniper A muerte Hostia, ¿eh? Hay uno con recompensa Están la otra banda Ah, que es el que nos ha matado ¿Es el que nos ha matado? A poder... A poder... A muerte Tomás Donde ha ido está arriba o abajo no se está pasando la carretera pues dónde está aquí no me deja ver dónde está yo me ha metido un coche creo que está reventado de esto está arriba en todo me ha metido aquí un misilazo voy a hacer un tatuaje vengo que se mueva mucho la resistencia es un bien resistente como quiero estirar venga chaval le voy a tirar un misil en la cara está arriba del todo está arriba del todo te van a buscar, te van a buscar caminón, caminón caminón ostia que me ha metido aquí me ha reventado me ha reventado el coche pero que lleva que lleva este hombre saque me ha hecho una pregunta y nosotros nos vamos a cazar vamos a cazar pero la caza la presa va a ser él ya lo he visto pero que este tiene un brazo de hierro que tira las granadas ahí y pum en toda mi cara explota pues muévete es que le estaba apuntando a ver dónde está asómate a la venta pues que lleva este hombre buenísima lleva hack ha muerto ha muerto ha muerto ha muerto tú yo me no has acabado la red yo me voy de aquí chaval me voy al pueblo eh que me persigue la poli y no va a renacer espérate espérate que se asome listo a ver un poquito vamos no le doy no le doy no le doy no le doy yo me voy eh que viene la poli ahora tío te recojo y nos vamos este vídeo no sé cuándo estará durando eh que asco de pt que asco de pt y si le envió a esos mercenarios esos yo me voy yo me pondré en pasivo cuando esté a su lado corre corre hostia que me tira que explota un lanzagranadas las agranadas clarísimo las agranadas clarísimo tú te recojo y nos vamos ya a cazar le he rayado vamos a la caza va a ser él la presa él es la presa no tío vamos a vamos a cazar en serio pero es que le he puesto en pasivo porque este vídeo va a ser no sé eh cuando llevamos el vídeo calma tío opciones pasivo yo voy en pasivo y voy a poder ha muerto vale y yo también y cuando estemos detrás suyos nos lo quitamos ha muerto ha muerto ha muerto ha muerto vale tú va ven que te recojo nos estoy atravesando el mar vale ya lo veo lo veo lo veo vale hay que ir hay que ir hay que ir nadando vale sí 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 ahora me quiero en pasivo a ver dónde estás vamos no está arriba eh se ha ido se ha ido se ha ido y se va qué asco de gente ahora que está a su lado venga tú qué hacemos a cazar a cazar vale espera que ha sido un coche gente madre y un coche vale desactivamos pasivo eh ya me lo quito eh ehm buscan píate un coche y vamos a la montaña con las con los snipers ha desaparecido puedes conseguir la recompensa si lo vuelves a encontrar ja ja si se vuelve a unirse si no vale coche voy a hacer autostop hello ha pasado de mí este es más chulo y es de dos para los dos genios fenómenos fenómenos del balón vente vente yo quiero un coche usted que haces rata humana que me empujas caca no 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 recompensa para mí no no ya tengo un coche no pero te hay recompensa para mí no que no mira te voy a hacer el otro eh que quiere pelear este hombre vengo eh vale bien eh pero hazlo que son mis babos espera que te quiero matar la pistola hostia que te quería disparar me lo comió vale va espero donde hay ranes de a ver antes de que mate otro que es lo que mates tú es psicológico 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 todo va que estoy aquí que no puedo pasar ahora que no puedo pasar ahora que no puedo pasar ahora que hace me ha hecho una foto me ha hecho una foto me ha hecho una foto no te atreves rata sucia a mi amigo no le pegáis eh y tu que chulo que te pasa a ti vengo que me quedo su dinero y yo también va vámonos 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 tú no te vas a escapar de mi tú no te vas a escapar de mi entremos entremos al aeropuerto si a por una reviente la valla por favor haz los honores no no revienta aquí aquí al tiro de un c4 si no que no que no se pueden reventar esta patria o si ya lo he hecho estas creo que no vais a venir al forno hostia lo siento eh pero espérate que no se pueden entrar por aquí hostia la pali pero venme a buscar que viene por detrás la poli vente eh ha dejado allí sube que haces que estoy aquí vale vale tengo coche corre a ver la vida ya espérate voy a por las balas un poquito vamos pues ábreme hostias 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 es tonto me abre a ver esto esto que le pasa a esto que no abre Abre coño, abre que es esa no, abre cadabra Este no va Pues va o no Esto lo soluciono yo Ahora me persigue Calma, calma, está controlado Que van todos a por ti Que van todos a por ti Que malo es la Que viene Que viene, salta Se ha saltado el muro Un poco mal Ahora viene todos a por mi, el karma El karma Vamos a hacer aquí el salto He tenido una idea Vinéis por aquí, me atropellas Y salimos volando los dos Y terminas el vídeo Bueno, ya se, pero si queréis me a GTA Dale un like No, espérate, vente, vente, vente Vente y lo despides de aquí Va, espera, que me suicido O te matan directamente Voy a ser el campeón Este vídeo durará 30 minutos ¿Dónde estás? Aquí ¿Tú qué? Moro Yo soy negro Pua, toma Ah, que quiere, me lea Acaba el vídeo aquí Acaba el vídeo aquí Vale, espera, que cojo un camión de la basura Voy a tirar una bengala Venga, la hostia roja A ver A ver, tírala No, no la veo Le voy Ahí voy a tirar yo una bengala A ver Ahora viene la poli, tío Por mí ¿Por qué? No sé Y me mata Tengo una recompensa ¿Puedes venir un momento? Os espero Vale, ahora vamos Ahora grabenos un vídeo con Alan Crichuales 7.000 pagos me han ofrecido 20, 20, 20 ¿Tal muchazo? No, no, no Vente, que acabas de huir de aquí La cagamos y luego si quieres me matas Vale Si quiero A lo mejor no A lo mejor te dejo vivir Vente ¿Has visto mi bengala? Ah, que me persigue la poli Por tirar una bengala Ya, a mí también Por eso Ya has visto tu bengala La has visto ¡Compañero! ¡La parma! La policía está loca ¡Atrópellame! 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 Y salimos volando ¡Que no hay espalera, poli! ¡Qué pesada! Voy, voy, voy No, es que Vale, vale La he arreglado Ya me he desechado ¿Dónde estás? ¡Corre, vente! Esto va a ser épico, eh Esta despedida del vídeo va a ser muy bien ¡Vamos! ¡Ah! ¡Pero dame! ¡Estamos volando! ¡Corre, bote! ¡Qué pesado que te mataría! Segundo intento Estábamos volando Que no hay poca vida, eh Te voy a matar Pero Ahí está ¿Qué? Chavales Por un chaval Si queréis Más GTA Ya sabéis Denle like Suscribiros Y suscríbete El canal de Jotamadre en la descripción Adiós, chavales ¿Qué te pasa? Chau Chau ¡Chau!